Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de este fin de semana. Hoy venimos recargados porque hubo de todo, sobre todo una fiesta en especial, así que vamos a comenzar. Primero, no podemos dejar de hablar de la Charlie, ya que nuestra queridísima estuvo muy cerquita a Chase. Es más, forraron todo su cuarto de Chase con fotos de la Charlie. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué están tan juntitos. ¿Es por trabajo o por qué más? Esto me parece muy sospechoso. Ya que seguimos hablando de ella, les comento pues que Thomas, su amigo el que la grabó haciendo el baile del guap, aclaró por qué la tenía así en mosaico, media borrosa. Es que la mamá no la dejaba, pero igual a Charlie hizo el baile. Y les encantó a todos los que lo pudieron ver. Vamos a pasar para México. Y les cuento pues que Emilio se golpeó el pie y encima empezó a sangrar. Aquí Iván nos informa. Ya llegaron los médicos. Como ven, yo estoy ayudando mucho en la operación. Emilio se dio contra la puerta de la habitación en el pie. Ahora está sangrando con la uña casi afuera. Dios, qué dolor. Pero no se preocupen porque ahí está Jimenita que lo está cuidando. Hablando de Jimenita, le preguntaron si ella había tenido algo con Emilio, si se daban besitos o cosas así extrañas que nadie hace. Jimenita, te delataron me. Sin comentarios y a las personas que son, bueno. Si a mí me entraron los traumas por oír cosas y oír cosas, también todos ustedes tendrán esos traumas. No, esas cosas no las vamos a mostrar en redes sociales porque es algo. Emilio, ¿y tú se han dado un beso? ¿Uno? Nada más de uno. Bueno, verdad. Emilio y yo hacemos esas cosas fuera de la pantalla. No queremos estar haciendo eso. Eso se expone en nuestra vida privada, ¿ok? Eso fue sarcasmo puro. O sea, no se han dado uno. Se han dado miles, señores. Miles. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda, no se preocupen. Al igual, esta Jimenita habló acerca de Dome y su cumple cumple. ¿Qué opinan de la fiesta de Dome Lipa? Sin comentarios. Yo no voy a opinar de su fiesta. Claramente sé que estuvo mal. Yo, por ejemplo, no he hecho ninguna fiesta. Fui a una una vez y pedí perdón al respecto porque una cosa es salir con personas que tú sabes, que no tienen COVID y eso. Y otra cosa es hacer una fiesta. Yo me disculpe por eso. Dije como, perdón, yo no debía haber salido de esa fiesta. Yo, o sea, yo sé que ustedes van aquí como de, bueno, no es tu trabajo, que no sé qué. Yo sé que TikTok no es un trabajo. Yo no sé. Lo que es el trabajo es lo que me viene de mi representante. Y como ustedes ya saben, y ya se los he dicho, yo ya no voy a estudiar la universidad. Entonces, de alguna manera me tengo que ganar mi vida ahora. Bueno, la verdad, Jimena, a ti te han visto también saliendo. Como dices, en la fiesta. Te han venido a visitar el otro continente. Imagínate, tampoco estás apoyando mucho a la causa. Y esos managers, en serio, tanta plata quieren ganar que no les importa nada. Vamos a cambiar de tema y vamos con nuestro kuno. Cutupla, cutupla, papi kuno, papi, papi, my love. Pues resulta que el kuno ya tiene nueva cuerpo, como le habíamos dicho antes. Y ahora nos muestra su cuerpo cómo quedó. Después que todo el mundo le criticó y dijo que había gastado plata por las puras. Bueno, señores, no fue plata porque fue canje. Pero igual que dicen que fue por las puras y no, ahí vemos los resultados originales. Y como ya tenía esa cuerpa, el Samuel ya le había echado el ojo. Y con todos esos tweets que leímos la vez pasada, que estaban todos calenturientos. Por fin se juntaron. Hicieron estos tipos de videos así, reconciliándose. Pero, o sea, porque no hay videos así cariñosos, pero tiernos, ¿no? No, 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 ellos no tienen ese tipo de videos. Ellos tienen esos videos duro contra el muro. Hot, super hot. Entonces parecía que todo le estaba yendo bien a cuno. Cuno ya tenía amor, dinero, porque ya nos estaba mostrando también algunos avances de lo que había hecho en como dice el dicho. Y teníamos más imágenes de que a cuno le estaba yendo bien por ese rubro también. Hasta que se fue a la fiesta de Domelipa. ¿Y qué pasó? Se peleó con el Samuel. ¿Cómo nos enteramos? Porque él se levanta al otro día así con esa cara que ven y pone esta historia de que va a irse a comprar porque está dépre. Entonces yo así bien amable fui a buscar los tweets porque dije seguro estos se han acabado en Twitter de todas maneras. Igual ya había visto algunos antes entonces fui a confirmarlos. Pero me di con la sorpresa que ya no estaba el Twitter de cuno. Lo ha cancelado. Esta cuenta ya no existe. Y yo como que ¿qué? O sea, ¿y ahora de dónde me voy a enterar todos los sentimientos que florecen de este cuno? No importa, dije me voy a Samuel porque Samuel debe haber escrito algo de todas maneras. Y sí, pues puso. Acabaré cerrando la cuenta de Twitter yo también. Porque cansa mucho tener que ir dando explicaciones y la gente igual haciéndose historias. ¿Por qué estaba tan enojado Samuel? Me preguntaba yo. Y pues mire, resulta de que a él lo vieron fumando pues cigarros señores. Cigarros, nada más que cigarro. Pero la gente no creyó, creyó que eran otras cositas prohibidas. Y él tuiteó. Y si fumo tabaco, mato a alguien. No, pues ya está. En el video me taparon el cigarro porque si no les bloqueaban el video. Pero nunca en mi vida he puesto ni un milímetro de droga cerca de mi cuerpo. Dejar de dejarme como drogadicto porque yo bebo alcohol, nada más. Bueno, yo sí le creo en esta parte a Samuel porque ya lo había dicho antes que él nunca se había metido a nada. Y además también no se preocupen que hay juventud sana. No todos tenemos que estar en ese rollo de las drogas. Vamos a pasar al tema. Así que ha sido sensación porque ya las Kardashian quedaron en nada con sus fiestas de cumpleaños. Esta fiesta fue la mejor de todas. Mentira, chicos. Esta fiesta fue la más esperada por todos y por nadie porque no sabíamos que iba a ser fiesta, la verdad. La Dome Chupetín Domelipa. Vieron que su piñata también era de Chupetín. Un éxito a la Dome Lipa. Hizo su fiesta de cumpleaños, sus 19 años a todo dar. Y no se preocupen porque ella les puso vacuna a todos los que están ahí. Así que no estén comentando que la Dome Lipa, que el coronavirus. No, 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 no. Ella compró las vacunas de la China y ya les puso a todos. Así que calmen. No nos lo quieren decir, pero yo estoy segura que es así. Si no, como era ella en una fiesta con tanta gente. Pues ella se confió tanto porque dijo, yo no voy a poner historias, entonces nadie se va a dar cuenta de que yo estoy haciendo una fiesta. No contó que sus amigos eran más chismosos que nosotros y también iban a grabar. Como si estuvieran en el reencuentro de los One Direction, pues. Porque grabaron un poquito más y graban toda la fiesta. Minuto a minuto. Y señores, hubo de todo. Hubo torta con la cara de Dome Lipa. La piñata, como les dije, de Chupetín. Hubo bariachis, alcohol y rumba. Pero no nos podemos olvidar del casamiento, lo principal. Bueno, no, no, no es casamiento. Primero, el noviazgo. Sí, porque ahora el Rod Contreras y la Dome Lipa son novios oficiales. El Rod se hizo la producción del año porque gastó sus... Bueno, no. Canjeó. Sí, canjeó. Sus flores, sus fueguitos esos que han puesto. Sus adornitos para hacerle la mejor presentación para pedirle que sea su novia. Así que si ustedes estaban esperando esto... Que la voy a extrañar. No, no va a pasar. Pues por ahora no. Todo iba bien y todos estaban bailando, pachangueando, rumbeando, tomando, bebiendo y todo lo demás que se hace en una fiesta. Cuando de repente vimos una cabeza blanca por ahí en medio de la multitud y nosotros... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? A ver, a ver, a ver. ¿De quién es esa cabeza blanca, por favor? Alguien que me diga. ¿Empezaron que el Kevlex está ahí en la fiesta y nosotros no? O sea, ¿el Kevlex está en Monterrey? Sí, eso es cierto porque nosotros estuvimos siguiendo todos sus pasos ese día. Y ese día estuvo en el aeropuerto, luego su boleto decía Monterrey, luego él mismo dijo que estaba en Monterrey. Pero jamás iba a ir a la fiesta de la Domelipa, no creo. Porque si no, ya saben lo que va a pasar. Que la voy a extrañar. Así que no, no lo creo. Pero estábamos muy equivocados porque sí estuvieron juntos. Fue invitado a la gran fiesta de 19 años de la Domelipa. Entonces nosotros dijimos, chamare, que la voy a extrañar. Pero no, porque no contaba el Kevlex que el Rod había preparado. Todo para que la Domelipa sea su novia esa noche. Entonces se quedó en nada. Obviamente siempre al lado de la alcahueta del hermano de Domelipa. Él era el más emocionado, parece que a él le hubiera pedido la mano. Oiga, tuiteó y recontra tuiteó. Son novios, ahora sí. Odio su hate. Me siento muy feliz por Dom. No es justo que traten de quitarnos la felicidad. Uno nada más opina si sí les gusta esa pareja. Si no, no nos van a hacer caso por eso, ¿no? Pero no te olvides, hermano de Domelipa, que Kevlex esa mañana había mandado sus indirectas. Había dicho como que sí quiere estar con alguien, pero que no la ve solamente como un trofeo. Yo te quiero para mí y te quiero conmigo. Pero yo no voy a competir con nadie para tenerte a ti. Porque yo quiero una persona, no un trofeo. Entonces ahí yo ya dije, esto sí llega a ser. Que lo voy a extrañar. Igual nos quedó la duda si Kevlex estaba en esa fiesta. Porque igual habían fotos como que sí, como que no, pero no había un concreto de que sí, él estaba ahí. Hasta que su amigo Axel habló y dijo que sí, estaban ahí. La verdad no es que habíamos pasado tanto, tanto tiempo porque como que igual no se podía por las circunstancias. Y tampoco era como que igual nosotros, o sea, por el calor y todo, no estamos acostumbrados. Imagínate también con la mascarella. Entonces sí, fue como que intentamos nosotros también tener un poquito de cuidado en eso. Y solo nos la quitamos como que unos momentos más para saludar a personas conocidas. Pero de ahí la fiesta estuvo muy cool. El resto no sé, pero hasta donde vimos estaba cool. Todo chévere. Además, explicó qué había pasado en ese reencuentro que todos estábamos esperando que fuera televisado. O no sé, por lo menos un en vivo de Instagram, pues. O sea, yo casi casi como que no debería tomar el tema, pero como que voy a hablar un poquititito. Y es que no, pues, se saludaron muy como amigos, todo muy bien. Y pues no pasó a mayores, se saludaron bien. Todo muy cool, o sea, la relación nunca se afectó tanto porque igual amistad es amistad. Sí, señores, no pasó absolutamente nada. Parece que solamente se vieron, se saludaron y ahí está. Ahí quedó todo porque el ganador de la noche fue el Rod Contreras. Digo ganador así en forma de broma, no porque la Domelie pase un trofeo ni nada por el estilo, por si acaso. Las mujeres no somos trofeos de nadie. Les voy avisando, ¿ah? Pero sí, en broma, pues sí, fue ganó, ganó. ¿Qué vamos a hacer? Perdiste Kevlex, te puedes regresar a Ecuador. A ver si ahí sí haces la cuarentena, por lo menos. ¿Cómo dices Kevlex antes que te vayas? ¿Qué? Que la voy a extrañar, que la voy a extrañar. Ah, sí, ya me imaginé, la vas a extrañar. Pero esperemos al siguiente episodio. Aquí la segunda, tercera, cuarta temporada, esto va a cambiar. Yo les apuesto que va a cambiar. Por el momento la Domeliepa sigue disfrutando su cumpleaños porque después, al día siguiente, fueron con toda su familia a un restaurante y ya cerraron todo. Ahí sí ya no había ninguna persona más que su familia, sus pocos amigos y al Rod Contreras que no puede faltar. Si no faltaba antes, imagínate cómo va a faltar ahora. Vamos a dejar a la Domeliepa por un costado y vamos a pasar a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Bueno, estos chicos están haciendo una sesión de fotos porque va a haber fotos nuevitas, nuevecitas, nuevonitas. No sé qué miércoles acabo de decir, pero nueva. Además, hay que tomarse fotos antes que se vayan a IMSI y no se van a quedar sin un integrante. Al parecer, Marian todavía no está en el grupo Privé si no hubieran también tomado fotos con ella. Pues empezamos hablando de las 24 horas que hicieron Darian y Jan. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos comentarios tan negativos de esos videos? Bueno, les explico así rapidito. Hicieron sus 24 horas y pues a la gente le pareció que Jan no le estaba poniendo ganas al asunto. Que se notaba un poco incómodo, que desanimado, que él no quería estar ahí, que lo estaba haciendo un poco por compromiso porque también las fans les habían pedido que hagan, que hagan el 24 horas a cada rato. En cambio, a Darian se veía un poquito más emocionada, un poquito más loca como siempre es, así de divertida. Y a él no, un poco más calmado. Tal vez es su personalidad, pero sí, no sé. La verdad, personalmente a mí tampoco me gustó mucho sus 24 horas. Me gustó más el que hizo con Naim. Me pareció mucho más gracioso, mucho más divertido. Había más dinámica. No sé ustedes qué piensan. A mí me gustó el de Naim. Tal vez a ustedes les guste el de Jan. Pero por eso hubieron comentarios así, como negativos en todas sus redes, que por qué hicieron ese 24 horas tan desanimado. Por otro lado, hablando de Darian, están que la critican y la critican. Yo tengo todo el TikTok con videos de Darian haciendo un maquillaje tipo Dua Lipa para una página en especial. Creo que fue Raze. Y pues se ve muy diferente a como se ve en sus videos de TikTok. Pero en número uno, chicos y chicas, ¿quién no usa filtro en sus videos de TikTok? No me digan que se levantan así súper hermosos todas las mañanas a grabar sus videos sin usar un poquito de filtro. Ya pues, no se hagan. Y no se puede defenderla ni nada. Pero a ver, uno cuando se graba, sabe sus ángulos. Sabe qué maquillaje le queda mejor. Y a Darian la maquillaron ellos allá. Entonces tal vez el maquillaje no la favoreció. Pero tampoco es para que la insulten. Oigan, ¿qué les pasa? Y las personas que le están poniendo que está subida de peso, pues ella misma había dicho que había subido un poco de peso y que ahora ya lo está bajando. Además, esos videos fueron como de tres semanas atrás. Así que ya cálmense. Cálmense, si ella quiere bajar de peso de sus procesos lento, rápido, verá a ella ya. No me digan que las van a dejar de seguir porque sube un kilo, baja un kilo. Da lo mismo. Pero esos comentarios sí son insultos horribles. Hay páginas que han puesto el antes, el después. No. Se han tomado todo ese tiempo de insultar a la pobre chica. De verdad, qué pena porque no la debe estar pasando bien. Yo creo que como han visto que no tienen por dónde ir a fastidiarla porque en actitud ella no da nada que de qué hablar. Han tenido que agarrársela por ese lado. En fin, yo creo que 2020 ya dejen de fastidiar por el cuerpo de alguien. Otra persona que también está un poco asada, enojada, es Naim. A Naim cada vez que se enojan le deben quitar el internet porque ahora armó polémica con su amigo 7. Bueno, ahora ex amigo, ¿no? Resulta que su ex amigo 7 había hecho un en vivo donde había dicho de que Naim se había olvidado de él. Luego no le bastó con eso que comentó algo que puso Naim. Para aquellas personas que decían ser mis amigos y en las malas desaparecen. Bro, en las malas aparecí para ayudarte y nunca apareciste. De hecho, nunca te preocupaste por mí. Nunca. A veces toca aplicarse el cuento. O sea, como que se la devolvió. Naim muy furioso salió a decir esto. Yo prometo que voy a cambiar. La cosa es, yo quiero un consejo. ¿Qué hago si una persona habla de mí? En lo personal, o me critica, o me dice que pues yo no contesto, o yo no hago las cosas bien, o yo no soy... Lo que me molesta es que me ataques públicamente, tío. Porque te puedo caer mal, te puedo no contestar, puedo ser lo que tú quieras. Pero no me vengas a decir que toco cosas personales y temas personales. Sí, tío, si tú has salido en un directo diciendo que yo no contesto, que me olvido de la gente, cosas tuyas también. Y el problema es que yo en lo privado, tú yo no me he metido. Tú has dicho que olvido a la gente de España, que no les contesto. Mira, man, yo te he olvidado a ti y yo no te contesto a ti. Porque eres una mierda de persona, porque le has puesto el cuerno a tu novia, porque has fallado a un montón de gente y nadie... Ya, ahí te estás defendiendo, ahí tú hubieras quedado, Naín, porque acabas de decir que él engañó a su novia Mónica. Porque todo el mundo comete errores. El problema es que tú vas de maestro por la vida, de que lo haces todo bien, pero eres un mierda, si estás solo, ¿dónde está José Julio, tío? ¿Qué opina de ti ese niño? ¿Qué opina de ti? Cosas como son, me traicionaste a mí, luego le traicionaste a Mónica, traicionaste a José Julio, y la cosa es que no pasa nada. Yo me callo la boca, yo... Pero no esperes que te conteste por WhatsApp. Y si no te contesto... La gente entonces que se monta en su cabeza la película, pues Naín se olvida de la gente de España, Naín no sé qué tal, no te equivoques, man. Yo he salido simplemente a defenderme, a decir, si no te he contestado, es por la mierda de persona que eres. Lo siento, no he querido ni gastar mi tiempo en decir... Bueno, según Naín, es que él habló todo esto con nombres y todo, porque el otro chico también lo había nombrado. Pero imagínate, ya te metiste en otro problema, porque ese chico seguro va a seguir hablando de todas maneras. Entonces, Naín, cuando regrese a España, no solamente va a tener un juicio que resolver, sino también un problema virtual con el amigo este 7. Vamos a tener más historia de Naín para rato. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Estoy hablando un poco bajito. No sé, díganme ustedes, pero lo que pasa es que ya no hay nadie. Son como que súper tarde, las 12 de la noche, yo acá haciendo video. Y se escucha todo, todo en esta casa. Pero para que vean que los mantengo informados. Así que como los mantengo informados, quiero que vayan a mi otra cuenta y me empiecen a seguir. Está acá abajo en la descripción. Síganme que es mi cuenta oficial. En la descripción, chicos, ahí está. Muchísimas gracias porque ya llegamos a los 70 mil. Estoy contentísima. Y no se olviden de ir por todos los canales y todo YouTube si quieren. Pero, saquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.